Si uno de tus propósitos de Año Nuevo es perfeccionar tus tácticas maestras, tenemos buenas noticias. Team Fight Tactics arranca el 2020 con enigmáticas fuerzas lunares que te invitarán a probar una novedosa sinergia elemental, objetos renovados y nuevos campeones y mini leyendas que le darán un giro inesperado a la convergencia. ¿Listo para actualizarte? Descubre todo lo que trae la versión 10.1 de Team Fight Tactics. Leona, una nueva guerrera infundida por fuerzas helénicas, hace su debut armada con una potente barrera lunar que reduce el daño recibido durante 5 segundos, sin duda un refuerzo bienvenido para las composiciones de tanques. A Leona le acompaña una segunda protectora. Karma se suma a la brigada de místicos con un vigoroso escudo que no solo protege al aliado más cercano, sino que le otorga una bonificación de velocidad de ataque, así que elige su posición sobre el tablero sabiamente para aprovecharla al máximo. La cacería nocturna está a punto de volverse aún más sangrienta, pues Bane recibe un aumento a sus puntos de vida y al porcentaje de daño de sus balas de plata. Hablando de poderosas criaturas de la noche, Nocturne comenzaba a salirse de control, especialmente al equiparlo con objetos como la espada del rey arruinado, que lo convertía en una auténtica licuadora del terror. Para balancearlo, en este parche recibe una reducción a su velocidad y daño de ataque. Pero no todo es oscuridad en la convergencia. El espadachín de luz por excelencia Atrox recibe un importante buff a sus puntos de vida y daño de habilidad. Aún hay esperanza para los iluminados. Aunque las nuevas campeonas Leona y Karma son esencialmente defensivas, su nueva sinergia lunar te convertirá en una peligrosa amenaza de daño, pues otorga a tu equipo bonificaciones acumulables a su probabilidad de golpe crítico, daño por golpe crítico y poder de hechizos. ¿Quién diría que las fuerzas lunares podían ser tan dolorosas? El juego tardío de los campeones de luz aún deja mucho que desear, especialmente si no logras subir a todas tus unidades al máximo nivel. Con una mejora a la bonificación de su velocidad de ataque, esperamos que este buff sea un factor que convierta a los campeones de luz en una alternativa más competitiva. No hay luz sin oscuridad, así que en este parche los sombríos también reciben una ligera mejora a la bonificación de daño en sus dos grados. No olvides que con el nuevo efecto de la sinergia lunar, hipercarreadores como Maestro Yi o Kindred podrían convertirse en amenazas sombrías imparables. ¿Ya probaste el nuevo arsenal? En primer lugar tenemos al último suspiro, que reemplaza a la vieja ballesta de repetición. Con este objeto antitanque, tus golpes críticos reducen la armadura del objetivo por 90% durante 3 segundos. Si buscas multiplicar tu daño sin sacrificar durabilidad, ármate el nuevo valor del titán, con el que obtendrás acumulaciones que otorgan una bonificación de daño cada vez que recibas o inflijas golpes críticos. Al llegar a las acumulaciones máximas, también recibirás armadura y resistencia mágica y aumentarás de tamaño. La Vesta Espinosa completa la triada de nuevos objetos. Reemplazando a la vieja cota de espinas, este objeto defensivo escala de acuerdo con el nivel de estrella del portador y tiene doble efecto. Nulifica la bonificación de daño por golpes críticos recibidos e inflige daño mágico a los enemigos cercanos al recibir ataques básicos. Esto no solo aumentará la supervivencia de tu línea frontal, sino que la convertirá en una máquina de daño de área. La capa mercurial recibe uno de los ajustes más importantes a objetos actuales, pues ahora vuelve al campeón inmune al control de masas. Aunque suena simple, cambiará radicalmente la efectividad de su portador, pues otorga un beneficio similar al que actualmente tiene Olaf con su habilidad, que de por sí es OP, a cualquier campeón que lo equipe. También hay ajustes para otros objetos, especialmente aquellos que ahora escalan con el número de estrellas del campeón, como la daga de Static, el eco de Luden o el relicario de los Solari de Hierro, así que no olvides consultar las notas del parche para todos los detalles. Si eres una mente maestra, un protector de corazón o un impulsor de la innovación, llegaron los Amigos Lejanos, las tres nuevas mini leyendas que reflejarán tu estilo a la perfección. ¿Puedes ver el plan maestro que está confabulando tras esos ojitos maquiavélicos? Con un apetito gigante y un cuervo pequeñito, llega Escaralado, quien no descansará hasta consumar sus planes para dominar el mundo. Lo acompaña Petricín, una pequeña y adorable estatua tallada con la petricita demasiana más pura, que añora convertirse algún día en un gran coloso que salvará a los más vulnerables de la convergencia. Detrás de engranes y tornillos se esconde un enorme espíritu de sabiduría. Tik Toko es un mini genio volador que estudia y analiza todo lo que está frente a él con sus enormes ojos azules. Sin duda tu consejero ideal para descubrir una que otra estrategia maestra. Recuerda que ya puedes adquirir los huevos para este nuevo set de mini leyendas de forma individual o en paquete de 5 y 10 en la tienda del cliente. No hay mejor forma de iniciar el año que estrenando todas las novedades del parche 10.1 de Team Fight Tactics. Así que déjate dominar por los encantos de la luna, prueba las nuevas energías y objetos y dinos con cuál de las nuevas mini leyendas te sentiste más identificado. A poner en juego tus mejores tácticas y nos vemos en la convergencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!